Más de dos de cada, m-más de dos de cada, llena de logros, satisfacciones, experiencias, E-Éxito, Mega Pega, este es el estilo que rompí esquemas, en el género musical más popular en la faz de la Tierra, sin duda, el grupo que construyó el camino que otros, han de recorrer, de recorrer. ¡Pega Pega! ¡Mmm! ¡Igualado! ¡Emilio! ¡Pega Pega! ¡Y el Pega Pega! ¡Pega Pega! ¡Pega Pega! ¡El talento de Johnny Álvarez DJ en las torneosas! Demasiado romántica, ella es para mí, que más puedo pedirle a Dios, que ella me quiera siempre así, demasiado romántica. Ella es para mí, no quisiera que cambie, no, es que la quiero tanto así, me acostumbraste tanto, mi amor, a que te quiera mucho, siempre estarás en mi corazón. Te quiero, te quiero, te quiero, vida mía, por todas esas cosas que siento cada día, me gustas, te amo, con toda mi alegría y siempre te amaré. Te quiero, te quiero, te quiero, vida mía, por todas esas cosas que siento cada día, me gustas, te amo, con toda mi alegría y siempre te amaré. Música Demasiado romántica, ella es para mí, que más puedo pedirle a Dios, que más puedo pedirle a Dios. Que ella me quiera siempre así, demasiado romántica, ella es para mí, no quisiera que cambie, no, es que la quiero tanto así, me acostumbraste tanto, mi amor. Música A que te quiera mucho, siempre estarás en mi corazón, puedes estar segura, que siempre te amaré. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, vida mía, por todas esas cosas que siento cada día, me gustas, te amo, con toda mi alegría y siempre te amaré. Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Me gustas, te amo, con toda mi alegría Y siempre te amaré Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Música Ante Dios me confieso pecador Te lo digo con cargo Con cargo de conciencia Si me buscas Y no te dan razón Aquí estoy esperando penitencia Me señala el dedo acusador Del amor, el pudor y la decencia Soy culpable No tengo salvación Nada puedo alegar en mi defensa Que castigo me ha de tocar Por mis siete pecados Hasta donde voy a parar Ay que mal me he portado Que castigo me ha de tocar Estoy desesperado Ahora mismo te voy a contar Mis siete pecados Son amarte, extrañarte, soñarte, besarte y tocarte De ser con tanta pasión Y no poder olvidarte Son amarte, extrañarte, soñarte, besarte y tocarte De ser con tanta pasión Y no poder olvidarte Y no poder olvidarte No hay noches enteras Sin poder dormir Y solo hacer llorar Pero insistes que llamas Que es el amor de tu vida Y al paso del tiempo Él siempre te amará Y siempre te querrá Cambiará 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 Tu confidente Yo soy El que seca esas lágrimas Cuando lloras por él El que consuela ese corazón Aunque por dentro Él sienta el dolor De no poder decirte amor Por temor al dolor Por temor al dolor Dicen que el amor Es como magia que se mete en tu interior Que poco a poco va invadiendo el corazón Un cosquilleo, una dulce sensación Dicen que el amor Le da tristeza y alegría al corazón Que a veces lloras extrañando un gran amor Pero sonríes ante una gran pasión Yo no sé Yo no sé qué pasa hoy Pero cuando estoy contigo Tiembro todo de emoción Yo no sé Yo no sé qué pasa hoy Que al besar tus labios rojos O qué dulce sensación Dicen que el amor Yo no sé qué pasa hoy Me desperté llorando, pensando que no me querías más Tu amor me está matando, no sé ya más qué hacer para vivir Las horas van pasando, mientras no dejo de pensar en ti Mientras no dejo de pensar en ti, mi amor te extraño tanto Por eso yo te pido que me tengas paciencia, me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia, que cuento los segundos para irte a buscar Por eso yo te pido que me tengas paciencia, me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia, que cuento los segundos para irte a buscar Pensar que estás tan lejos, no puedo ni corriendo ir hacia ti Y solamente pienso, que llegue el día en que pueda tener Tu cariño, tus besos, tu amor que tanto extraño Que un mes parece un año, si estoy lejos de ti Por eso yo te pido que me tengas paciencia, me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia, que cuento los segundos para irte a buscar Por eso yo te pido que me tengas paciencia, me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia, que cuento los segundos para irte a buscar Me enamoré de una chica que sea, y no creí que pudiera pasar Y aquí me ven hecho un loco perdido Mi Yoko no me suelta, atrapa, pone esa quechizo terrible y no puedo escapar Ella es super especial, ella es genial Ella es super especial, ella es total Y mis amigos me dicen cuidado, con brujería te pudo atrapar Mas no me importan las artes que ha usado Mi Yoko no me afloja, aprieta, ves inquieta, su magia es completa y yo la quiero amar Ella es super especial, ella es genial Ella es super especial, ella es total Me enamoré de una chica que sea, según comentan al vernos pasar Pero con ella en el mundo me río, porque en la historia de mi vida ella es la estrella principal Ella es super especial, ella es genial Ella es super especial, ella es total Si ya no me quieres que puedo hacer, no me estoy mintiendo Que el amor bonito tiene que ser, como el que yo siento Si ya no me quieres que puedo hacer, no me estoy mintiendo Que a la larga todo se ha de saber, y quedará sufriendo Una mentira mi amor, no lleva nada bueno No, 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 no lleva nada bueno Hay que decir la verdad, aunque a veces no duela Es mejor terminar, si el amor no da más evitarse una pena Es mejor terminar, si el amor no da más evitarse una pena Música Que siempre fui mejor amigo y que ese es mi lugar Que olvide todo lo que hicimos porque no funcionará Cada beso, cada abrazo se harán de amistad Si cumplimos este pacto, este es el final Bye bye, bye mi amor, que te vayas bien y que no sufres jamás Que no sea un capricho y que te quieran como yo Bye bye, bye mi amor, ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar, ya no habrá más canciones, ya no Bye bye Pensando en tu amor, lo siento mejor Que te vas de aquí, sin haber razón Que te vayas bien, estés donde estés Te acordarás de mí, yo solo sé muy bien Hoy siento un vacío, lo puedo evitar Lo siento perdido en la soledad El que estés conmigo ya no pasará Y no lo puedo evitar Hoy siento un vacío en mi corazón Hoy sufre mi alma, sin ti no hay pasión Sin ti mi vida no es vida y no sabe Dios Hoy sufro mi amor No discutamos no Pues yo la quiero de verdad Ella me correspondió Ella me correspondió Y yo la quiero conquistar El despecho es así Cuando se ama en verdad Pero hoy reconocí Que para mí no hay nadie igual Yo la quiero Yo también Se lo he dicho Yo lo sé Déjame intentar Si eres mi amigo de verdad Entiéndeme tú a mí Porque tiene que ser así Lo siento en verdad Pero ella me ama a mí Después de mí Quiero saber qué va a pasar Si dejo libre este lugar Si libre estás No es porque quiera yo Te has convertido en fría rutina Lo siento a tu amor Quiero verte otra vez Y olvidarnos del pasado Voy a fundir ese hielo Que la rutina ha formado Y tú, tú, tú ¿Qué piensas hacer? Si sé que me puedes querer Más de lo que me has hablado Y tú, tú, tú ¿Qué piensas hacer? Me hago la misma pregunta Después de mí ¿Qué vas a hacer? Más de lo que me has hablado Y tú, 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 tú ¿Qué piensas hacer? Me hago la misma Y tú, 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 tú ¿Qué piensas hacer? Y tú, 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 tú No es a mí, no es a mí, a quien debes amar no es a mí Te agradezco el amor pero no, no lo debo aceptar Por favor, no remuevas de heridas de ayer No sabría volver a querer y te haría llorar No es a mí, a quien debes amar no es a mí Busca en otro lugar porque yo solo daño te haría de querer No es a mí, en mi pecho el amor se acabó Alguien con él sin piedad lo mató Solo tengo dolor que ofrecerte No es a mí, a quien debes amar no es a mí Busca en otro lugar porque aquí solo vas a encontrar sufrimiento Vete ya, no hay millares que pueden amar Como tú te mereces sin más Yo tan solo te haría llorar Música Si se ha marchado, se fue de mi lado, no quiso más nada de mí Si me ha dejado, yo tuve la culpa de todo, nada puedo hacer La recordaré, mi soledad, la llevaré en mi corazón La recordaré, no podré ya olvidarla La recordaré, mi soledad, la llevaré en mi corazón La recordaré, no podré ya olvidarla Te metiste en el fondo de mi alma Y por Dios no te puedo sacar Por tu amor he perdido la calma Mi mente no te puede olvidar Yo quisiera olvidarte y no puedo Soy un tonto amor para olvidar Cuando voy al trabajo recuerdo Que a veces solía llamar Cómo duele Amor, cómo me duele Te metiste en mi alma, mi amor Y yo no te he podido olvidar Ay, cómo duele Amor, cómo me duele Mi teléfono suena y me duele saber que no me llamas tú Quiero que regreses a mi lado, amor Yo nunca te he olvidado No te dejo de querer Quiero que regreses a mi vida Y me devuelvas la alegría que contigo se me fue Quiero amor, tú sabes que te quiero Por lo mucho que te quiero Te quiero volver a ver Regresa 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 Escuchas a Johnny Alvarez DJ Mi muchachita se fue Diciéndome adiós No me quería dejar Pero su mamá tomó la peor decisión Llevándosela lejos de aquí Ella lloró También me explicó Que su papá y su mamá No querían que yo Siguiera a su lado Mucho menos Que diera su amor Y se fue Se fue Se fue Hacia el oriente Y no tuvo Nunca más A que regresar Y se fue Se fue Se fue Llevándose en alma No imagino Ni siquiera Donde estaba Donde estaba Donde estaba Te prometí no llorar Y dije que te olvidarías Si no te quieres quedar No detendré tu partida Son cosas del corazón El corazón no se manda Y aunque se llegó la hora Me duele que te vayas Si el amor empieza El amor se acaba Me duele que no me quieras Es que se apago la llama Al marchar Te me dejas Llorando de dolor Perdono que no me quieras Son cosas del corazón Te prometí no llorar Dije que te olvidarías Dije que te olvidarías Si no te quieres quedar Donde tendré tu partida Son cosas del corazón Y al corazón no se manda Y aunque se llegó la hora Me duele que te vayas Si el amor empieza Si el amor empieza El amor se acaba Me duele que no me quieras Es que se apago la llama Al marcharte me dejas Llorando de dolor Perdono que no me quieras Son cosas del corazón Si yo te dijera Si yo te dijera Que por ti me muero Que solo en ti está Todo mi pensamiento De corazón El corazón tengo Atado por dentro Es un poco mentira Esto es muy poco tiempo Pero es que comprende Tengo un sentimiento Que ayer destrozaron Y hay algo de miedo No quiero entregarme Así como un fiel Tan solo te sigo Un poco de tiempo Un poco de tiempo Y voy a olvidar Todo mi pasado Para en ti pensar Un poco de tiempo Y un poco de amor Voy a ir sintiendo De tu corazón Un poco de tiempo Y me bastará Yo sé que comprendes Lo perdonarás No es que no te quiera Pero es que el amor Que ayer yo sentía Quiero sentir hoy Por Dios no te ofendas No es por lastimarte De mis sentimientos Hoy quise hablarte Ahora tú decides Tomar este reto Si no valgo la pena No pagues el precio Un poco de tiempo Y voy a olvidar Todo mi pasado Para en ti pensar Un poco de tiempo Y un poco de amor Voy a ir sintiendo De tu corazón Un poco de tiempo Y me bastará Yo sé que comprendes Lo perdonarás No es que no te quiera Pero es que el amor Que ayer yo sentía Que lo sentí hoy Escribí para ti Con amor Esta canción Porque ya no sé Que hacer Para volverte A conquistar Puedo decir Que te quiero Puedo mandarte Una flor Pero nada de eso vale Si no le pones valor Por amor No llores No llores Mi niña Tú pensarás Que eres tu vida Por amor Quisiera volver a empezar De nuevo Y decirte que te quiero Debes entenderme No permitas Que este amor se acabe Por amor Quisiera volver a empezar De nuevo Y decirte que no puedo Estar sin ti Escribí para ti Con amor Esta canción Porque ya no sé Que hacer Para volverte A conquistar Puedo decir Que te quiero Puedo mandarte Una flor Pero nada de eso vale Si no le pones valor Por amor No llores No llores Mi niña Tú ya sabes Que eres tu vida Por amor Quisiera volver a empezar De nuevo Y decirte que te quiero Debes entenderme No permitas Que este amor se acabe Por amor Quisiera volver a empezar De nuevo Y decirte que no puedo Estar sin ti Una vez más Estoy cantando para ti No quiero llorar Pero me duele Estar sin ti No sé con quién Ni en dónde estés Solo espero que te encuentres bien He tratado de olvidar Pero en mí No ha muerto el ayer Eso lo ha pasado ya Tantas veces Y yo sigo igual Recordando siempre Recordando Ese tiempo de atrás ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué te olvidaste De aquellas promesas Que hacías a mi lado? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has marchado? Tal vez solo yo fui Quien viento de aquello Una historia de amor Uno, dos, cuatro Uno, dos, cuatro Si tú te vas ¿Qué haré sin ti? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? No habrá consuelo para mi alma herida No habrá remedio para mi dolor Te conocí Me enamoré Gracias a ti fui tan feliz Si te marcharas No sé lo que haría En esta vida No hay solo sin ti Sé que los hombres No deben llorar Menos por culpa De una mujer Que no ha sabido corresponder Así es la vida ¿Qué puedo hacer? Me gustaría Rogarte amor Aunque en la vida Jamás coger Te quiero tanto Tanto lo sé Sin tu cariño Me moriré Si Sé que te prometí Que no te olvidarías Si Sé que hasta te juré Que siempre te amaría Pero el amor es vanidoso Y no tiene explicación El amor El amor es vanidoso A veces se marcha Sin decir adiós Perdóname por no poder amarte más Por no poder alimentar tu corazón Perdóname por no poder quererte más Por no poder llenar tus días de calor Perdóname No me importan los días No me importan los días, las noches Ni las horas, ni los minutos Aquí estoy Esperando tu amor Ni el dolor que pueda causarme No me importa si es mucho o es poco Aquí estoy Esperándote amor Ni cuantos sean los inviernos Que tenga que pasar Tu calor nos vencerá Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Hasta el final Te esperaré Te esperaré Te esperaré El primer día que salí con ella Casi no podía ni hablar Pues para mí era increíble Que saliera conmigo a pasear El segundo y el tercer día Platicábamos de nuestras vidas Una gran amistad Hacía Y yo me enamoraba más Los siguientes tres días Los pasamos de maravilla Y debí entender Que el siguiente día Mi amor le iba a declarar Y no llegó El séptimo día no llegó Solo quería decirle Que la amo con todo mi corazón Y no llegó El séptimo día no llegó Dicen que el número siete Es de buena suerte Pues para mí No, no, no Aunque estés a su lado Recordarás mis besos Y todo ese amor bueno Que yo te supe dar Me escucharás de noche Y saldré de tus sueños Y querrás mis caricias De nuevo disfrutar Pero ya estaré lejos Y besarás su boca Y sabrás que era cierto El amor que te di Porque aunque con sus besos Toda quiera llenarte Al besarte tú siempre Te acordarás de mí Y cuando pase el tiempo Buscarás mis recuerdos Y siempre estaré dentro Muy adentro de ti Porque el amor que dimos Quedó para la historia Como el paso a la gloria De un amor ya sin fin Tu mirada me provoca Tu hermoso cuerpo Me enloquece Eres como un ángel Que llegó hasta mi balcón Y me cautivó Completamente Quiero que tú sepas que Sin ti no puedo estar Quiero que me entiendas Y me des una oportunidad Eres tú Mi otra mitad Eres tú Aquello quiero de verdad Eres tú Que se robó mi corazón Eres tú La reina de mi amor Eres tú No No ¡Gracias! Hace mucho tiempo que te ruego con mi amor Y no me haces caso porque muy pobre yo estoy No tengo dinero y eso a mi me da dolor No tengo dinero y eso a mi me da dolor Pero con dinero y sin dinero el mismo soy No me hagas sufrir, la estima no te doy De amor quiero morir si no me das tu amor No me hagas sufrir, la estima no te doy De amor quiero morir si no me das tu amor Tengo la esperanza de que pronto me hagas caso Y ya no te burles de mi pobre corazón Todos tus amores siempre han sido un fracaso Pero el que te ofrezco es amor de corazón Tengo la esperanza de que pronto me hagas caso Y ya no te burles de mi pobre corazón Todos tus amores siempre han sido un fracaso Pero el que te ofrezco es amor de corazón Música Eres lo más lindo, un poema y una oración Eres como el sol que veo cada amanecer Eres esa energía que motiva mi sentir Eso es tú, solo tú Cuando estoy contigo siento la necesidad Perderme contigo y matar esta ansiedad Eres mi motivo, una bendición de amor Eso eres tú, solo tú Mi fantasía de amor, mi fantasía eres tú Tienes la seguridad, que esa es mi verdad Mi fantasía de amor, mi fantasía eres tú Muchas cosas de dos, que yo te hablé de amor Sería capaz de parar en mi mitad de la calle Y dejarme a cantar, de subir a la torre más alta Y gritar lo que siento por ti Sé llorar como un niño, perdidos un día Cariño, te alejas de mí Todo por amor, todo por amor Todo por amor, por amor Pero que poco sería, si por ti he vencido el miedo De entregar todito entero el corazón Pero no podría olvidarte Si me dejas algún día No sé qué de cosas más haría yo La vieja escuela y la nueva era Y DJ Junior Álvarez Junior Álvarez Le vi una flor En ella le entregué Todo mi corazón Todo mi corazón Todo este tiempo La esperé para insistir Que la quiero A mi lado y ser feliz La recibió Con alegría Y hasta suspiró Me dijo que esperara Que lo iba a pensar Y al marcharse Y al marcharse Me decepcionó Tiro la flor Con ella también Tiró mi corazón Yo que pensaba Que su amor me iba a dar Y ella Tiró la flor Tiró la flor Con ella también Tiró mi corazón Tanto esperar Para darle esa flor Esa flor Que ni se la llevó No hay más de pensar ¿Qué pasaría? Si te perdiera Si te perdiera Por alguna tontería Si tomé En tu copa Estando rota Y comí De tu mano Lo que había Me da miedo pensar Verme en la soledad Ya sin ti Tomé en tu copa El delicio del amor Comí en tu mano El pan Que me hace tan feliz Me imprengo De tu aliento Y del aroma De tu piel Me da miedo pensar Que me puedo Un día quedar Tan solo Cuando me diste La despedida También se fue Mi único amor Te lo llevaste Junto contigo Y ahora quieres Pedir perdón Yo sé que nunca Tú me quisiste Solo planeabas Una traición Y ahora te pagas Con lo mismo Ahora quieres Pedir perdón Y ahora regresas Después de todo Lo que me hiciste Ya no te quiero Te equivocas Pues ya tengo Nuevo amor Y ahora regresas Después de todo Lo que me hiciste Ya no te quiero Te equivocas Pues ya tengo Nuevo amor No me hables De esa forma Yo no quise Hacerte daño Por favor No seas así Como todo ser humano Reconozco Tengo fallos Es normal Que seas así Sé que yo soy El culpable De que ahora Estés llorando Sé bien Que te lastimé Pero es que Te quiero tanto Tengo miedo De perderte Pero eso es que soy así Pero hoy Te prometo Te prometo Cambiar mi forma de ser Te prometo Que no volverá a pasar Trasar Trasaré de no volverte A lastimar Dejaré Estos celos Que me matan Y te hieren Por lo mucho Que te quiero Cambiaré Te prometo No volverá a suceder Te prometo A lastimar Desde el Nuevo León Para el mundo Johnny Alvarez DJ ¿Qué?